¡Qué bonito! Seguimos aquí en el programa y traemos un emprendimiento que realmente está espectacular, señores, porque no solamente tenemos una opción, tenemos muchas opciones para poder hacer volar nuestra imaginación con nuestros personajes favoritos, no solamente en tazas, en polos, en lo que queramos. Por eso ya está aquí con nosotros Hugo Medrano, el representante de Graphic Magic. El High Class para interactuar, Graphic Magic. Hugo, bienvenido al programa, gracias por estar aquí. No, gracias más bien a ti por la invitación, gracias a toda la gente que nos ha invitado y estamos acá contentos. Cuéntame un poquito de esta gran iniciativa de hacer este emprendimiento donde no solamente podemos plasmar nuestras figuras favoritas, sublimar, sino frases también graciosas, chistosas para alegrar a alguien que queremos o simplemente tener algo que a nosotros nos encante y que al tomar nuestro desayuno, nuestro cafecito, nos haga recordar quiénes somos y qué es lo que queremos hacer. A ver, aquí uno puede hacer volar la imaginación. Así es, la imaginación la pones tú, el límite mejor dicho, el límite de tu imaginación lo pones tú. En realidad, esta idea partió ya, bueno, venía rondando en mi cabeza hace bastante tiempo. No quiero irme a otro lado porque en realidad he venido para mostrar lo que es Graphic Magic, pero te cuento que yo soy ilusionista. Ok. Entonces, esto nació primero porque yo tenía la idea de hacer cosas netamente para mí, o sea, para hacerme mis cosas de magia, mis cartas, mis polos, es para ir, por eso nació, por eso es Graphic Magic. Ok. Entonces, cuando vimos que esto era una cosa más grande y abarcaba muchas más cosas, me encantó ver todo esto porque realmente esto es mágico, ¿no? Y me dije, wow, no, esto no puede quedar aquí. Me tuve que poner a estudiar para poder aprender a hacer todo esto, los sublimados, hacer las impresiones, y entonces, este... Ir ampliando todas las posibilidades, ¿no? Ampliando todo, sí. Porque no solamente es sublimar en una taza. Así es. O sea, tú puedes sublimar en lo que tú quieras. En lo que sea. En lo que tú quieras. Tenemos espejitos, llaveros. Personalizados. Todos personalizados. Vamos a ver unas imágenes para conocer un poquito más de Graphic Magic. Adelante, Switcher. Ahí en la pantalla, mira, soy hijo de los reyes. Ay, mira, qué bonito. ¿Me vas contando lo que vamos viendo ahí en pantalla, ahorita? Bueno, esto es de las tasas de fútbol, ¿no? De los equipos. En realidad, también tenemos de lo que es el fútbol nacional también. Pero no lo quisimos poner para evitarnos que hayan ahí las discusiones de que soy un chantal. No, no, no. Yo soy de la alianza, pero soy respetuosa. Así es, así es. Entonces, ahí también tenemos, ¿ve? Las tasas de alianza, las tasas del cristal, del bol. Entonces, ese tipo de cosas nosotros hemos tratado de que abarjemos todas las cosas que la gente le gusta. Fútbol, diseños, ahora que están de moda los animalitos. Ahí tenemos un polito de gato. Ay, qué hermoso. De gato. Y no solamente animalitos, sino de nuestros personajes. Favoritos. De los cómics favoritos. Desde los de ahora, los de los noventa, los de los ochenta. Así es, así es. Y aquí revivimos todo eso. Sí. Por eso, yo digo, 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 recontra, digo, emprende. ¡Toma acción! Aquí nos apasionamos. Nos apasionamos de todos los emprendimientos espectaculares que vienen a ofrecer y a mostrar nuestros empresarios aquí en PYME TV. Y siempre a mí me gusta preguntar, ¿no? Que ustedes mismos lo digan, ¿por qué el público tiene que elegir el trabajo de ustedes? Porque tratamos de hacerlo con calidad, con cariño, sobre todo garantía. Queremos que la gente se vaya contenta de tener un producto único. Nosotros, por ejemplo, hacemos muy pocos diseños. No hacemos diseños en cantidad, hacemos diseños personalizados. Para que no se repita. A que no se repita. Sí, porque yo tengo mi taza y nadie más lo tiene, ¿ah? Así es. Y en mi casa cada uno tiene su taza. Y pobrecito que toque la taza que no es tuya. Así es. Bueno, no, mira, viene el huracán, viene el huracán. Por eso también, por ejemplo, en estas tazas de Harry Potter, tenemos para los que son los de Littering, tenemos sus tazas y sus diseños para ellos, los de Gryffindor, etcétera, etcétera, todo lo que son de Harry Potter, ¿no? Claro, los seguidores. Sí, acá también tenemos una taza de Superman, pero tratamos de que todo sea completamente diferente, ¿no? Claro, dame café. Ese es quiero café, dame café, es lo más, para todos los que amamos el café. Hazme café, quiero café, dame café, quiero café. Yo solo quiero un poco de café. O sea, todo es, yo quiero mi café, en tantas palabras. Qué bonito, redes sociales, ¿dónde les pueden ubicar para que vean todo el trabajo que está haciendo Graphic Magic? Nosotros nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en WhatsApp Business y pronto en TikTok. Ah, no, tiene que estar también en TikTok, por favor. ¿Hay alguna promoción y oferta en este mes de papá? Este mes es increíble, ¿no? Mes de papá, mes del niño, San Juan, San Pedro y San Pablo, este Linti Raini. El mes de junio es un mes súper festivo, así que tiene que haber alguna promoción, algún descuentito. Así es, nosotros hacemos el trabajo, lo llevamos a tu propia casa, dependiendo, nosotros somos de Magdalena. Si estás en Magdalena, te llevo el trabajo sin costo adicional a tu casa. ¡Oh, gratis! Y si estás fuera de Magdalena, digamos, cerca, digamos, San Isidro, San Borja, no es mucho el dinero que tienes que pagar por llevarlo, ¿no? El delivery, pero si sales, ya lo hacemos también de acuerdo a la distancia. De acuerdo a la distancia. Sí, no hacemos más allá, hacemos los trabajos que tú nos pidas, lo hacemos al día que tú quieres, en el momento que tú quieres. En el material que tú quieres. En el material que tú quieres, los colores que tú quieres. O sea, yo puedo mandar a hacer entonces mis mug así doble alto, porque a mí me encantan las tazas largas. No, ahí tenemos tazas diferentes. O las tazas gordas, las tazas gordas, gordas. Esta taza es de 11 onzas, pero hay tazas de mayor, ¿no? No, sí, las de 11 onzas, este, para este, ¿cómo se llama? Me encantan tenerlos de decorativo, bonito, sobre todo coleccionarlas, ¿no? Así es. Con mis personajes favoritos. Así es. Y hay así muchas personas como yo que les encanta tener su termito con su personaje favorito. Ahora que está haciendo frío, vamos al gimnasio, queremos llevar un tecito calientito, pero también hay gente que vive en la selva. Y que a lo mejor quiere mandar a hacer algo, ustedes pueden mandar también delivery a nivel nacional. Por supuesto, estamos nosotros listos para ir. Es más, de repente hasta nos animamos y lo llevamos nosotros personalmente. ¡Ay, mira! Porque a veces nos gusta pasear, nos gusta conocer el Perú. Claro, claro que sí. Conozco Iquitos, ¿ah? No, es lo máximo. Conozco Iquitos, conozco Iquitos. Y mi hijo de Iquitos. Mira, qué lindo, de nuestra isla bonita. Gracias, Hugo Medrano, por traernos este gran emprendimiento que es Graphic Magic. Corte y ya volvemos con más. ¡Volvemos!